Sí señores, estamos felices, que es la familia del canal de Ruy 15, siempre diferente, hoy el primer podcast que tenemos en vivo, Réa Pan, sí señor, ok, con dos invitadas súper especiales, que estaba esperando, a mi querida Valentina del Mar, y a mi querida Vendera Mige, ¿cierto? Sí. Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos, y hoy me quise traer estas dos invitadas, porque yo sé que por aquí era que íbamos a empezar el tema de las entrevistas, y hoy me voy a preguntar, directo al grano, como dicen los dermatólogos, nos vamos de frente, ¿no? El primer ministro y la Argentina, creyeron algún día que íbamos a llegar a 70 mil, suscriptores. Tú primero. La verdad, esto no se veía venir, el canal empezó siendo un pasatiempo, una forma de llenar ese espacio entre viajes y forma de distraerse de Ruy 15, entonces de verdad que cuando empezaron a subir los seguidores, cada vez lo aplaudíamos más y más y más y más, y ahora ya no nos caben las manos. Ya se fue solo, ya se fue solo. Exacto, o sea, realmente cada día nos impresiona más cómo ha crecido esta familia. Ok, gracias de verdad a todos los suscriptores, vale, de verdad, respaldo tu tema, y de verdad, gracias, tú que estás allá detrás de la pantalla, y mi corazón muchas gracias. La primera ministra de Dicencio, esa misma pregunta. Bueno, yo también pensé casi que igual que Vale, al principio pensamos que él estaba así como medio chiflado, pero después nos dimos cuenta que sí tenía madera, que sí tenía talento, hombre talante, entonces, de perrenque, entonces decidimos que apoyarlo, decidimos apoyarlo y sobre todo de ayudarlo también a hacer lo que él por hoy es, porque eso no lo hizo él solo, eso es con apoyo, con apoyo. Con apoyo, las mujeres al poder, las mujeres al poder. Y digo, bueno, oye, qué chévere, bueno, de las mil preguntas que siempre me hacen en mis redes sociales, de TikTok, de Instagram, de aquí mismo en YouTube, pues hay una muy, muy, muy especial que siempre me dicen, me dicen, hey, no, yo, si cuesta, cuesta la gente, bueno, y es para ustedes, ¿no? Y como se encarretaron ustedes en esto, como empezaron ustedes a meterse ya en el canal de YouTube. Pero tienen, nosotros dos. Sí, la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo llegaron ellas hasta la noche? ¿Y cómo metiste a la primera ministra, Valentina? ¿O en Chile a la gente? Fue algo muy espontáneo, la verdad, él siempre buscó como compañía dentro del canal, porque digamos que al principio comenzar solo no es muy fácil, entonces siempre trató de tener como esos personajes alternos en los videos, que hicieron que en cada video ya la gente nos fuera pidiendo más, Valentina, la primera ministra, también había otros personajes como Karen C, María José, o sea, han participado tanta gente, en IT, ha participado tanta gente que de verdad fueron muy importantes para el comienzo sólido de ROY King 50. ¿Y tú qué le dices a la gente de esa respuesta? Bueno, entonces yo puedo decirte acerca de eso, que yo realmente no soy muy buena para las cámaras, realmente fue casi que obligada, forzada, a que yo lo tenía que acompañar como su pareja que soy, y el apoyo, supuestamente yo doy apoyo y no iba a salir en los videos, casi que obligada a salir en los videos. Mi primer video, si no se lo han visto, me pueden ver en los bollos de mi tierra, Los bollos de mi tierra fue mi primer video donde yo de pronto pudo haber dicho unas palabras, yo casi no soy muy amiga a la cámara, pero aquí me tienen, casi creo que estoy amarrada. Es un avance, es un avance. Es un avance, es un avance súper importante. Bueno, ¿y qué se sienten ustedes, ser la hija de ROY King 50 y la esposa de ROY King 50? Cuéntame a la gente. Me voy a acabar de esto primero. Ay, qué emoción. No, me tira. No, chévere. Me gusta algo que no esperaba, que es raro. Me da risa que a veces no le dicen del nombre, sino que nos ven en la calle comiendo, y dicen, hey, ROY King, y todavía no nos percatamos de pronto. ROY King a veces mira para todos lados para ver si es él o no. Y bueno, cuando ya vemos a la gente de pronto acercándose a él, queriéndolo saludar, queriéndose tomar la foto. Realmente la gente que nos aborda es casi muchísimos seguidores de la parte internacional, la gente que está por fuera de Colombia realmente. es la que más, más, más se nos acerca, la que nos ha dicho, oye, mira, yo vengo a Barranquilla, y cuando vengo a Barranquilla voy al Mall Plaza, voy a los sitios así, siempre estoy tirando ojo para ver si veo a ROY King grabando con la cámara, porque realmente él siempre que sale va con su otra mujer, que es la cámara. Así es. Y yo vengo a otra mujer, que es Barranquilla también. Valentina, ¿qué tú siempre te sientes allá de ROY King 50? La verdad, un orgullo, porque realmente, aparte de que es mi papá y es ya prácticamente una figura para la gente, realmente hay gente que no comprende cómo mi papá tiene tanta compatibilidad conmigo por ser tan moderno en esta parte de la vida donde de pronto no muchos entienden el YouTube, las tendencias, y es algo que no en muchas casas se ve, pero realmente me enorgullece el corazón que mi papá sea ROY King 50. Él es con pinche, ellos son con pinche, son con pinche. No me siga tan de acuerdo porque voy a llorar aquí, no quiero. ¿Qué dices? ¿Valentina es súper llorosa? Es susceptible. Aunque no pensé, aquí lo que hace es un calor. Bueno, no, espérate, espérate. Pero pon algo más caliente. Vamos a invitar a la gente del canal de ROY King 50, en todas las redes que nos están viendo, en Facebook, en Instagram, en todas las que nos están viendo, a que sigan a Valentina Tatis en su Instagram. Vamos a decirle en el Instagram, ¿vale? Me encuentran como arroba valentina tatis. Arroba valentina tatis. Si quieren ver unas fotos espectaculares de Valentina, metido en el baño, en el torcito, haciendo su... Ya viene, ya viene. Ya viene, pronto, pronto. Se va a poner bueno. Así que, se entienden con eso, ¿ok? Que ustedes, por lo pronto, yo les voy a dar las gracias a ustedes que están allá atrás, me queda solamente en el boxcard. Les voy a dar las gracias, no, mi corazón, a ver si quedaba hasta aquí. Yo sé que nada más fueron tres, cuatro preguntas, pero esto se va a entender mucho más. Y nos comprometemos, Valentina y la primera ministra, en seguir haciendo este tipo de programas, porque la gente tiene muchas preguntas. Vamos a pedirles el favor, que nos dejen sus preguntas. Por favor, las preguntas que ustedes tengan. Y para la primera ministra, para Valentina y para mí, tengo mucho gusto en el próximo podcast, nos vamos a responder todo esto. ¿No es cierto? Entonces, por favor, despídense. La primera ministra, Valentina. ¡Ay! Que les vaya muy bien. Gracias por seguir a mi amado y querido Roy King 50. Se les agradece mucho. Muchos besos. Muchos abrazos. Y los llevo en mi corazón. Gracias a todos por apoyar a Roy King 50. Y apóyenlo en estos nuevos podcast, porque van a estar buenísimos. Así es, correcto. Tiene el factor, tiene el factor. ¡Tiene el factor! Señores y señores, ya saben, para invitarte a mi nuevo programa de Roy King 50, siempre diferente, con esas dos preciosuras, y a la primera ministra, y de todos los personajes que siempre nos acompañan. Ya saben, siguen mis redes sociales, y suscríbenos, más importante, si no te has suscrito, y a papá, nos va a estar muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chao. Seguimos celebrando los 70 mil. ¡Ahí están más! Dale like, comenta, suscríbete, y dale click a la campanita. Roy King 50. Sí, señor. Aplausos, señores, por haber llegado a los 70 mil. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Oiga, allá está la primera ministra del otro lado, feliz y contenta de la vida, por nosotros haber llegado a los 70 mil suscriptores, suscriptores. Ah, perdón, suscriptores. YouTube, señores, súper agradecidos. Y bueno, estamos haciendo este en vivo, más no en directo, para mostrarles a ustedes un poquito que nos vinimos a dónde esta noche? Al Mall Plaza. Al Mall Plaza, aquí en Barranquilla, ¿cierto? En Barranquilla. Ok, para nosotros pues tener la posibilidad de estar también con ustedes. Entonces, chévere que estemos tan conectaditos, y yo le pregunto a la primera ministra, bueno, ¿alguna vez pensaste que íbamos a llegar 70 mil? Más o menos, un día pensé después no, y después me di cuenta que sí, y después ya llegué. Ya llegamos. ¿Cuándo te diste cuenta que no? ¿Cuándo me di cuenta que no? Cuando empezaste, que el inicio fue un poco como tortuoso, como con, como con, así como que te daba pena las cosas, y después fue que fuiste evolucionando. Ok, la verdad, ¿cómo es ese cuento de la pena? A ver, ¿cómo fue el cuentecito de la pena? Porque no, no sabías hablar con la cámara, y después fue que, te hiciste amigo de la cámara, y fue cuando evolucionaste. Ok. Porque tuviste una evolución. Perfecto. Como una metamorfosis. Bueno, pero yo no le tenía miedo a la cámara. No le tenías miedo, pero no estabas tan suelto, como obviamente estás ahora. Ok. ¿Y tú qué crees que pasó ahí? Ahora no te pasa a nadie. Bueno, ¿y en qué influyó el tema de cuando tú vienes con miedo a la cámara, pero después, bueno, ya se te va, lo vas perdiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que fue lo determinante para que ese miedo se me fuera saliendo ahí, o quitando? Bueno, que no podía ver nada, porque todo lo quería documentar, y como ese es un sueño, era un sueño tuyo, entonces, finalmente lo hiciste realidad. Ah, qué bueno, está bien. Bueno, y cómo la perspectiva, pues, como mi esposa, como la primera ministra, la gente quiere saber, bueno, de dónde salió el tema de la primera ministra. ¿Qué crees tú? ¿Cómo fue el cuento que yo me inventé para eso? Bueno, el cuento mismo, creo que te lo oí a ti, que todo hombre dice que tiene que tener una mujer que lo manda, bueno, tú tienes la tuya. Ok, ah, pero te has podido llamar por tu nombre, ¿cierto? Te has podido llamar por tu nombre. Bueno, ya nos están como es, llegó él, ¿cómo se llama? Llegó la comidita de nosotros aquí. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar esto aquí, ¿te parece? Dejamos a la gente medio preñada, ¿ok? Y vamos a hacer otro en vivo dentro de un ratito, lo vamos a pegar aquí en Instagram, no se vayan señores, que ya tenemos otro, y le tenemos una sorpresa también. Por lo pronto nos vamos a comer, a comerciales no, totalmente, sino a comer, a comer señores, ya volvemos.